Empieza la aventura vikinga, Mancuer el vikingo travieso Modo vikingos, según lo vi, dije, ¿cómo? ¿Que hay vikingos que puedo matar? Pues voy para allí Explorador, ¿no? Venga chicos, explorador Estoy nervioso, vamos a ser vikingos ¡Vamos! Voy a rajar cuellos como un loco chicos A ver, ojo Silencio absoluto en la sala porque esto comienza Me acaba de temblar el mando y lo temía en las pelotas Criaturas de los dioses Oíd el relato del albor del tiempo Todo era oscuridad No había arena Ni mar Ni tierra Ni cielo Ni hierba Ni bien No había nada Ya está No había nada Y de aquel bramido Surgió el gigante Ymir El primer ser Ymir el orgulloso Ymir el travieso chicos Esto va a molar chicos Esto va a molar chicos Madre mía Madre mía Pues vaya luz Vaya luz Vaya luz Pero que yo quiero ser un vikingo grande Con barba Quiero reventar cuellos Porque soy un niño con la tula de dos centímetros chicos Manquernin Ahí está Manquernin chicos Manquernin A ver, no sé que tengo que hacer tío Voy a emborracharme diréis Pero si eres menor Sin vergüenza Bueno Estamos en la época vikinga A ver, a ver, a ver A ver que se puede hacer tío Esto es una cava donde la gente hace cositas Bastante jugositas Ahí están los borrachos Mirad que borrachera tienen Mira el paisano Señor Tienes ochenta años Por favor No te da vergüenza Es la borrachera que tienes Con la guitarra esa Tan pequeña Mirad el señor Oyes, vaya ganas de emborracharse Mira, estoy bebiendo Aquí es una tía O es un tío Madre mía No sé qué es Este niño se está Criando en un ambiente malo Quítate del medio señor Soy un niño Me meto por el medio No, no, no puedo No puedo No sé a dónde voy, eh Ah, que este es mi padre el borracho Mi padre el borracho, chicos A ver Ah, que el rey es aquel Madre mía Mi padre es borracho, chicos Madre mía Ah, que quiere hacerle la pelota Que quiere hacerle la pelota Al rey Hazlo tú No me utilices Que soy un niño Sinvergüenza Mátalo ¿Qué decís? Venga A ver Suéltame Que voy para allá Porque ya veo que tú Muy borracho Pero no te acerques al rey Ya voy yo Anda Bailar ¿Cómo? ¿Se puede bailar? Ahí voy Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Vaya ritmo, eh Toma Mira Hombre, con una tía No, no, si yo tonto no soy, chicos Ya os lo dije Mancuerning el travieso Ya ligué Tengo la tula de dos centímetros Pero ya ligué Ya es mía Toma Toma Uh, pero bueno, pero bueno Ahí estoy La cara es de No me divierto Eh, no lo paso bien Pero mira Queremos hacer el amor Si queremos hacer el delicioso Hay que bailar El baile me parece un poco absurdo ¿Vale? Qué susto me pegaste ¿Quién eres tú? Quítate ¿No estás bebiendo nada? Pues no, porque tengo dos años, cabrón Debo darle un regalo a tu padre Oh, es preciosa Eso debe de valer lo mismo que dos dracar Dámelo Se lo daré yo Quítate de aquí Uy, este igual tengo que darle un par de hostias, eh Sin hidromiel Te pego un puñetazo cuando crezca Tienes suerte que tengo la tula todavía pequeña Pero ya me crecerá, ya Te voy a pegar unos puñetazos cuando crezca, chaval Bueno, te voy a morder el cuello Te voy a morder el cuello Más niños, ¿no? ¡Hostia! Un Un cerdito, chicos ¿Este está ligando? Te he pillado ligando, eh Cerdo ¿Qué quieres? Oh Mira Madre mía ¿Tienes el brazalete? Bien Tu abuelo lo llevó durante una batalla En el camino del norte ¿Mamá? Sí ¿Puedo enseñarle a Sigur las piedras que se ha hecho ayer? Ah, ¿qué es mi madre? Buena idea Lo haremos mañana En cuanto a manejar ¿Qué es mi madre? No me hace gracia ¿Cómo que se llama Rosta, mi madre? ¡Arrosta! ¿Cómo te llamas Rosta? Mi madre se llama Rosta Nada, paso de aquí Mi madre se llama Rosta A ver ¿Qué quería comer cerdo? ¿Cómo que mete? A ver Vale Un poco de quesito A ver A ver este Bueno, ahí vamos A ver, no sé Bueno, bueno, bueno Ahora me dice Espera O voy o espero ¡Papa! Hay algo que no me huele bien aquí Aquí va a pasar algo Aquí va a pasar cosas, chicos Tengo miedo Ahora, ahí voy Es mi momento, chicos He estado ensayando durante años esto ¡Qué risa! Venga, bebemos de los cuernos vikingos Vamos a morir todos Lo sé, lo sé Pero vamos Encima estamos borrachos Nos van a matar a todos Porque estamos borrachos Y no podemos defendernos Yo no Ah, están borrachos Van a caer todos Van a caer todos para el suelo, chicos Van a caer todos para el suelo, chicos Ahí voy yo Yo me quedo aquí escondido Pues mira, me parece buen plan Que vayan ellos Yo me quedo Escondidito ¿Y esa? Ven a pelear también Pues yo voy a comer un poco aquí de cochinillo, eh Yo me como aquí este pescadete Mientras tanto ¿Hay aquí algo, chicos? ¿Yo puedo hacer algo? Vamos hasta afuera, ¿no? Mi padre me dijo No salgas Pero a mí me suda la polla A mí me da igual todo Papá, déjame en paz ¡Papá! Estás borracho Déjame en paz Si Odin tiene una borrachera Está Odin como para salvarte Amiga mía Como no vaya yo Que soy un niño Está jodido Bueno Señora, mira Ahí voy Mira Ahí vamos, chicos Con dos cojones Con dos huevos Bien gordos ¡Adiós! ¡Oye, oye, oye! Bueno Mi aportación es que casi matan A mi madre Salgo y casi matan A mi madre, tío Así soy A que la matan O sea, que solo molesté Solo molesté, chicos Bueno, como pelear a mi madre, ¿no? Es dura como un búfalo ¡Hostia! Un caballaco Venga, yo me voy a tomar ¡Ya! Hasta luego, mamá Oye ¿Ese cerdo dónde va? Pero si no puedo ¡No tengo fuerza, chicos! ¡Soy una mierda! ¡No tengo fuerza! Soy lamentable, chicos Soy muy triste, chicos ¡Hala, hala! Soy muy triste Soy lamentable ¿Qué pasa? ¡Mira qué polletazo, tío! ¡Hombre, no! ¡Ah, este era el tonto! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Yo solo molesto Yo solo esturbo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! Es mi madre, ¿no? ¿No? ¿Pero quién es este gigante? ¡Ah, ese es mi padre! ¡Papá! Papá, estás borracho No estás pensando con caridad No seas cobarde, papá ¿Padre? ¡Padre! ¡Hala! ¡Y a mi madre! ¡Qué ce... ¡Vale! ¡La traición, amigos! ¡La traición, amigos! ¡Vaya Figo, eh! ¡Vaya Neymar fusionado con Figo y con Judas, tío! ¡Qué cerdo! ¡Me vengaré! ¡Ale, a hostia que pegué! ¡No me lo creo, chicos! ¡Huerfa, no! ¡No, che... ¡Qué traición! ¡Me ha parecido de mal, tío! ¡Qué traición! ¡Hala! ¡El caballo tomado por culo! ¡Eso sí que me da pena! ¡No! ¡Hay un lobo allí! ¡Ah, ya no me faltaba un lobo! ¡No me lo creo! ¡Ah, un...! ¡No me tendré que enfrentar a un lobo! ¡Ay, vaya hostia que me pegó! ¡Oye, es payaso! ¿Qué te hice yo? ¡Déjame en paz! ¡Quieta! ¡No puedo hacer nada! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Venga, perrito! ¡Chucho, chucho! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Para! ¡No! ¡Eh, eh! Bueno, pues, pues ya morí, chicos Espero que os haya gustado el gameplay Porque... Ya he muerto ¡Ya está! ¡Venga, cuervos! ¡Sacad los ojos! ¡Ay, ay! ¡Vamos, picarle! ¡Picarle los ojitos! ¡Hala, pa' abajo! ¡Vaya gafé que soy! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vaya gafé que soy! ¡No! 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 No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable También hay una tercera opción Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal Tú decides ¿Cómo? Podemos cambiar en cualquier momento Yo creo que esto, chicos Sí, que elija, vamos Vale, lo fijaré y lo activaré Mola porque tenemos tetas y tenemos pito Me sirve Me tiembla el mando Me tiembla el mando Estoy un poco ¿Soy esta? ¿Pero si era un tío? ¿Qué dices, señor? Me voy a levantar, te voy a pegar un tortazo Anda, feo, déjame Ya verás cómo me levante Ya verás que está en bombazo para la cabeza, para la frente Así, ¡pam! Ya verás El hacha de tu padre Ya verás El arma de un cobarde Ya verás De una sanguijuela Ya verás Nada me complacería más que matarte con esta hoja Pero sé Pero sé Que me retarías hasta morir Lucharías por un final glorioso No te lo permitiré Pero ¿por qué soy mayor y por qué me tienen? ¿Por qué me tienen a mí ahora cogido? Vivirás tus últimos días Cautiva como una esclava Humillada Sufrirás una muerte en soledad Mata a la tripulación ¡Que sufran! Pero, 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 ¿por qué? Llegó el final de la mata lobos Ese nombre desaparecerá Acabo que maté a un lobo Claro Cuando Pero si yo era un niño Ahora soy una chica Me sirve Me sirve Somos una chica que está Buenorra además, ¿eh? Estamos Sexis Pero que no me des patadas, chaval Que no te hice nada ¿Qué vas a sacarte un ojo a nadie, hombre? Ahí vienen mis cuervos Ahí viene Pichioto, chicos Tenemos a Pichioto Que te ¡Toma, hostia! Te avisé Por tonto Toma ¿Dónde iba? A ti también A ver, ven tú también Toma, venga ¿Y tú qué? Ala, otro Venga, pringao Ala, enjaulado y paraguas Mira si eres tonto, ¿eh? Vaya muertes absurdas Anda Sí, pero tú Pero tú para el agua Pero tú Para el agua Vaya puño Dale un puñadazo ¡Esa! ¡Woohoo! Serás mis ojos Ah Mi cuervo Ah, que tengo un Pokémon De verdad ¡Buah! ¡Hala! Tengo un hacha Mal, tengo un... Y puñetazos Bueno, puñetazos Vamos a matar ¡Vamos a matar! A ver ¿Quién me tocó los cojones? ¿Y quién mató a toda mi familia? Que alguien me lo diga Mira tu tripulación Bueno, con calma Juego No me presiones, ¿eh? No A ver Bueno, voy a saquear por aquí todo ¿Se puede talar un árbol? No Esto no es Minecraft Vale Esto no es Minecraft, chicos ¿Vale? Os lo confirmo Vale, vale No, no es nada No es donde voy, chicos Pero... Bueno Ah, vale Es por... Es allí Vale, vale Hay que seguir el mapa O sea, hay que seguir la puntuación esta de arriba Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Venga Joder Oye Hace un poco de frío, ¿no? ¡Dios! ¡Dios! Como escalo, chaval No hay nada que hacer Por aquí 800... Hostia 800... ¡Ole, ole! ¡Ch-ch-ch-ch! Hoy se come Hoy se come He visto un ciervo, chicos Hoy se come Hoy se come Pero se come de verdad Toma Hoy se come Lo siento, mi niño Lo siento, cariño De verdad Tengo que sobrevivir Hace frío ¿Qué hago? Lo siento No lo puedo saquear más Flechas de cazador Ah, claro, claro La flecha Bueno, 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 bueno Hoy se come, chicos Tenemos cena Y estaba ahí su hijo, tío Me dio pena Habéis visto que estaba ahí su hijo Pues me lo mato también ¿Dónde está? ¿Dónde está que lo mato? Explorar, tío El cuervo permite ver mejor el entorno A ver ¡Oiga, que soy el cuervaco! ¡Ole, chicos! ¿Y si me estrelló? Ah, claro Tengo que ir hasta allí, ¿no? Hasta esos puntos amarillos Riqueza Misterios Y riquezas Yo quiero ir a las riquezas Ahí hay un barco Madre mía El cuervaco, chicos ¿Y dónde estoy? Estaba por aquí, ¿no? Ahí estoy yo Ahí estoy abajo A ver ¿Algún ciervito? Soy un cuervo, chicos Soy Bran Stark ¡Eh, eh, 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 eh Aquí hay algo ¿Dónde era? ¡Ah! Vaya hostia que pegué, tío Pues me escondo Vale No quiero morir No quiero morir, por favor Hostia Mira, el cuidado que tengo yo A tomar por el culo Retrasado ¿Hay más? ¿Qué pone? L y saltar ¿Cómo? Bueno Me parece que el juego Me está intentando decir algo Pero Hay que robar, ¿no? Hombre Hay aquí unas moneditas Y a ti Llevar Para el fuego Ah, que no puedo Para el fuego Ah, toma Hostia, que guapo A lo mejor que no me vean ¿Dónde? ¿Dónde están? Yo me quedo aquí, eh ¿Cómo? Ah, que están aquí ¡Que estoy ciego! ¡Que están aquí, chicos! Hostia, son dos Toma por culo A ver, pringados ¿Zona restringida de qué? Que no te quiero llevar Que te pides Eh, ¿esos sachitas? A ver, ¿hay algo más aquí que pueda? Vale Vamos a saquear por aquí Aquí no tienen ni comida, tío Vaya pobres A ver, sí, sí, sí Aquí había algo, ¿no? No, no hay nada ¿Soy un asesina? Impresionante, eh Es allí, ¿no? No, allí hay un barco Y tengo que ir hasta allí ¿Barco o allí? ¿Dónde voy antes? Allí Sí, chicos Voy a jugar a la FIFA después, ¿vale? Calla Hay un combate No, estoy en combate cerca No, es que lo estás viendo Vale ¿Y quién es el malo? No puedo sacar armas, chicos Esto es así No puedo hacer nada ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Ah, que es amigo mío! Lo estoy Me he escapado Durante el combate ¿Y tú? Kiotve intentó venderme Un error Del que se arrepentirá Me temo que hoy no Subió a un barco En Avalsnes No hace mucho Y zarpó dirección este Dejando atrás A nuestra tripulación Aún estamos a tiempo De salvar a nuestros hombres Los encontraré Tú prepara el Dracar Madre mía Está en menos forma que Isco Tiene más carne Que el ciervo de antes Te como Ah, bueno Me sirve El escudo Me sirve Me sirve Bueno, pues Tengo que ir ¡Ah! Tengo que ir ahí No vaya miedo Me van a pegar, chicos Para poder equipar el escudo Vale Opción ¡Opciones! Inventario Mano principal Mano Mano secundaria Vale Las armas A dos manos Usan ambos espacios Vale Además tu arma Cuerpo, cuerpo ¿Verdad? Vale Carga 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 ¡Ah! 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 Ahora sí Joder Ahora sí Ahora sí Conmigo Quien quiera Contra mí Quien pueda Creo que es mala idea ¿No, chicos? ¿Cuál es la puerta principal? Vaya música épica ¿Eh? Música Épica Tengo el pito Un poco Erecto ¿Eh? Hay allí más gente Hay allí más gente Chicos Estoy loco, chicos Hostia Flechas de cazador Voy a matar aquí Como ¡Oh! 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 Cobarde soy Chicos ¿Cómo lo mato En sigilo? Es que ahí hay otro ¿Eh? A tomar por culo A tomar por el culo Vamos Hostia Te rajo el cuello Venga Vamos Ataque pesado Por aquí Venga Tomar por el culo Ahora me encierro Ah, que vienen Venga, chicos Cerdo Cerdo Tomar por el culo Chicos Recordad Sigilo Siempre Con cuidado ¿Vale? Que nos pillen De esto se trata El juego Sigilo Silencio ¿Vale? Así como lo hemos hecho Ahora Delicadamente Que no nos vean Que no nos escuchen Sin generar Mucho ruido Creo que lo hemos hecho Bastante bien Debería bajar Chicos Ah, que no podía Dispararle Cobarde Suéltame Y ponme un hacha En la mano No te debo nada Maldito cuervo Sois un clan De esclavos Y campesinos Tú Suelta el hacha O muere atravesado Por la mía Mátalobos Deberías ir a Irlanda En un barco de esclavos Te voy a reventar Ricky Wolf ¿Cómo te llamas? Ricky Wolf Ya verás Que puñetazos Ah, que tengo que pelear Era broma No es broma Mira Venga, pringao Que viene Lucha, cobarde Ay Esquiva, 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 esquiva 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 Muchas gracias Panchulo Dos meses Que crack Vaya momento Para suscribirte Toma Toma Hostia, tío Hostia A flechazos Toma Pringao 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 Te tengo Te tengo Te tengo Toma Por el culo Venga Tendrías que haberte la quedado hasta el amargo final Pues sí, padre Qué cobarde Arrodillado Encima te la clavan por el tren Mi padre fue un poco tontito Mi padre fue un poco Hola, qué pasa Que estoy drogado Estoy borracho, chicos ¿Cómo? Oyes, ven aquí Ven 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 Vamos La borrachera Os digo yo que Que, 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 que Nunca jugué a un assassin, chicos Nunca jugué a uno Buah Estamos borrachos Muy borrachos Mucho ganas, eh ¿Verdad? Cogorza que llevamos Madre mía ¿Qué? ¿Qué? Oh Sí, claro ¿Qué tengo aquí? Chicos, tengo aquí una mancha Golpe de Thor ¿Qué dices? Bueno, pues Ya somos Ya somos reyes, chicos Yo me pongo ahí Vale, antes Diréis, pero Vanquere, tienes que salvar al señor Primero voy a saquear O sea, aquí hay unas monedas Yo quiero esto todo, eh Ah, no, que son velas Pensé que eran monedas, chicos Eran velas Tenemos el hacha de mi padre Vale Tenemos aquí más cosas Joder, que está chetado, chicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Antes no Pero ahora Ahora sí A ver, pringao Coge un hacha y a pelear, eh Venga ¡Muévete! A ver Pringao Bien luchado Hay que tener cojones Calvo Calvo Es que como te lo dan que repetir Igual te lo repito Pero Incrustando mi hacha en tu cráneo Ese calvo que tienes Venga A pelear bien, eh Que os han pillado Pringao Venga Saqueamos así Un poquito Vaya equipo que tengo, chicos Somos la panda al moco ¿Vosotros? ¿Qué queréis, picarines? A ver Venid a mí Venga Ahí sale Ah, aquí es la pelea Venga, venga, venga Vaya, hostia, me pegaron ¡Defended a vuestra reina! Yo huyo Que se peleen ellos ¡Hostia! ¡Que muero! Hostia Estoy jodido, eh, chicos ¡Uy! Ataque aturdidor ¡Hola, hola, hola, hola! Bueno, 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 bueno Le cortó los brazos ¡Vamos! ¡Ja! ¡Mira! ¡Uh! Venga, pringao ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No seré yo aquí, eh! Eh, pero yo quiero llevar aquí las flechucas Ahí está Saqueo Yo voy a revivir aquí a este A ver, chaval ¡Levanta, campeón! Ah, venga, venga Ahí está Tira para adelante, eh A pelear, eh ¿Qué haces un vikingo, eh? Por eso no me deja guardar todavía Hay que revivir Alguno de los míos por aquí ¿Alguno ha muerto? Ah, este me lo llevo Que es el malo malo Venga, tú Conmigo Tú conmigo Venga, pringao ¿Este? A ver ¿Estás borracho, amigo mío? Esa risa de borracho, chicos Soltar, ¿vale? Vale, ahí te quedas Asumir el mando Ah, que sigo yo ¿Qué quieres que diga? Algo así como Fui estúpida, egoísta, imprudente Obcecada, testaruda Y vuelo a sangre y mierda Prefiero mi versión ¿Quién dijo eso? Que le corto el cuello Eh ¿Puedo matar a uno de los míos? Chicos, soy la reina ¿Listos? ¿Quién fue? Venga Eh Navegamos ¡Hostia! Qué chulada Qué chulada, chicos Estos juegos me gustan Mirar todo mucho Mirar todas las esquinas Que no quede ni una moneda Ni nada Sé que soy muy pesado Para jugar esta clase de juegos Pero bueno Me gusta Lo dicho Espero que os haya gustado Este gameplay Porque creo que ha estado bonito Ha estado bien Y si os gusta Pues vamos a continuar, ¿vale? Hoy no vamos a continuar Pero sí mañana, ¿vale?